Y bueno gente pues, segundo video que grabo ya con mi teléfono Me voy a acostar un rato, ya lo bueno es que nada más me queda una semana, mañana descanso y pasado igual, lunes y martes Y ya me quedaría esa semana, de turno nocturno, aleluya, y ya mañana lunes ya vuelvo a tener señal aquí en este teléfono Ahorita anda sin señal ya que recién me cambié de compañía como había dicho anteriormente de que era de la compañía Byte Pero como se me olvidó el patrón y no lo podía desbloquear, lo tuve que recetear de fábrica, volvió al original que era Telcel Y pues ahí quedó, ayer fui a Telcel a cambiar de compañía con el mismo número Aunque me dieron un chip de regalo, pero ahí no entraba una promoción como había contado anteriormente Y a ver que tal con Telcel Ya que con Byte siempre sufría con el tema de que se perdía la señal Que no tenía fuerza la señal Bueno, de eso, de que se iba, se perdía cada rato Pero el punto bueno de Byte era el internet Pero de que sirve de tener buen internet Si se te estará yendo cada rato las mendigas señal Y pues, Telcel no se batalla tanto Pero a ver que tal Bueno gente, voy a dormir un rato Y luego voy a subir este video Así que nos vemos mañana Saliendo del trabajo Hey Google, apaga luces